Esta capacitación comenzó por los años 80, se han realizado unos cursos, sino que nos fueron de forma continua. Ahora, desde hace cuatro años que venimos de forma continua, siempre en enero, los primeros días de febrero, se viene realizando este curso, que es siempre destinado a profesionales, o sea, ingenieros agrónomos y estudiantes universitarios de la carrera de agronomía que estén en una situación, en un estado avanzado en la carrera. ¿El tema siempre es el mismo o vinculado a los fitosanitarios? El tema siempre es el mismo, de la identificación tanto de los insectos en soja, como así también de las enfermedades foliares en el cultivo. ¿Cuál es el interés que tienen los chicos y qué es lo que estuvieron viendo en esta jornada? Sí, bueno, el interés, todos los años tenemos un cupo limitado, ¿no es cierto?, por el espacio físico, que siempre se viene completando con 30, 35 personas, que, bueno, muchos son de Entre Ríos, pero también tenemos gente, hemos recibido, bueno, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, y en este caso, desde Cuba también, que estaba justo en Argentina y también se enteró del curso y lo está realizando. Bueno, en el día de ayer vimos toda la parte de lo que son insectos, donde nos acompañó la ingeniera agrónoma Adriana Saluso, de Ninta Paraná, que es entomóloga, y donde, bueno, presentó, ¿no es cierto?, las características de reconocimiento de estos insectos, ya sean orugas de esfoliadora, como chinches, fitófagas, además de otros insectos como reductores de fotosíntesis, el caso de trip y arañuela roja, que aspectan a los cultivos de soja. Bueno, allí se mostró las características de cómo reconocerlos a campo, vimos cómo usar, ¿no es cierto?, el paño vertical, bueno, los umbrales que hay que tener en cuenta, bueno, y después, en cuanto a la identificación, ya sea el caso de la chinche, desde la chinche, adulta, ninfa, huevos, y bueno, eso se hace siempre un reconocimiento a gabinete, en otras oportunidades hemos tenido la salida a campo, pero este año, por condiciones climáticas y precipitaciones previas al curso, no pudimos salir ayer, pero hicimos la recolección previa, y directamente ya le trajimos a los chicos a gabinete, los insectos, donde ellos tenían que armar una pequeña cajita entomológica, y ahí tenían que ir reconociendo cada chinche y cada oruga, para que ellos, bueno, le quede, como quien dice, la visión, ¿no es cierto?, de cada insecto, y después poder salir a campo y reconocerlo de una forma más fácil. ¡Gracias!